La meta fue una medalla, de verdad fue oro, yo sé que iba a ser difícil, pero por lo menos llegué a medalla. El tiempo fue lento, pero la meta fue una medalla, otra medalla fue un punto de vista. Ahora la meta es oro en los Panamericanos, siempre para oro. Yo no entiendo para llegar al segundo, tercero, cuarto. La meta es oro en los Panamericanos.